Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos un curso sensacional. Introducción a los códices mesoamericanos. Un tema padrísimo que nos interesa, que nos sirve mucho. Y que bueno, pues tenemos como ponente al doctor Osvaldo Murillo, a quien me da muchísimo gusto presentarles, a quien me da de verdad, pues, pues bastante gusto recibir a nombre de Arqueología MX, ya que bueno, pues el doctor Murillo, especialista en muchas cosas, entre ellos la montaña, los cultos a la montaña, bueno, pues hemos coincidido en algunas montañas. Y esto, pues para mí es maravilloso, es un recuerdo sensacional en diferentes cursos, escenarios. Bueno, pues de verdad, con mucho cariño, con mucho agradecimiento, doctor Murillo, bienvenido, gracias por preparar este curso para nosotros, por todo lo que ha tenido bien, pues incluir en estas diapositivas, en estas presentaciones, y por llevarnos de la mano en este camino que es entender estas pinturas antiguas, y entrar en esa cosmovisión tan rica, presente en diferentes manuscritos, en diferentes códices. Muchísimas gracias. Les platico un poquito del doctor Murillo, él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero también es maestro y doctor en historia y en etnohistoria, y tiene diversas publicaciones sobre la montaña, sobre las chinampas, sobre códices, sobre muchas otras cosas que ya les iré eh compartiendo poco a poco. Así que bueno, bienvenidos sean todos también, un gusto leer, pues ya nombres eh conocidos, pero también nombres nuevos, qué bueno que ya empezamos aquí a usar el chat. Freddy Borchi dice buenas tardes, Francisco Flores, saludos, buenas tardes a todos desde Playa del Carmen. Muy bien, Cristina Jalal. Dice hola maestra, buenas tardes, gusto en saludarla, igual Cristina, para mí es un gran gusto saludarles y recibirlos. Carolina García Villa también, padrísimo. Xochitl, Xochitl Edil, bautista en Oaxaca. Jimena en Guerrero, muy bien. Fíjense desde cuántos lugares estamos. Sofía Sarre, eh, desde Majahual. Bueno, Jimena es Betlana, Francisco en Ciudad de México, los leo, los saludo a todos con mucho gusto, David Gómez, César Martínez, Ricardo Cruz, César, igual dice feliz de estar aquí. Sí, César, estamos bien contentos porque este curso nos hace falta a todos, van a ver qué interesante. Igual saludo a Jenny Varela, la Leo, Daniel Sánchez, Sergio Cuevas, igual los saludan, César Martínez, dice un placer, doctor Murillo, ¿no? Sergio Cuevas, eh, Manases Maicán, también en Playa del Carmen, Jimena dice está en Cancún, ah, mi apellido Guerrero, Jimena, yo ya te había cambiado de playa, no importa, aquí estamos, bienvenidos todos. Bueno, me detengo ahí para comentarles lo siguiente. este, miren, vamos a comenzar nuestra sesión, les pido por favor que cualquier pregunta, pues la vayamos colocando en el chat para leerlas con todo orden, y así mismo que si alguien desea abrir micrófono, pues por favor levantemos mano, y con ese mismo orden y con todo respeto, pues podamos dirigirnos a nuestro ponente. Vamos a ir acumulando ahí las preguntas, les pido que sean muy asertivas, muy claras, a qué, o de qué se están refiriendo, y vamos a tener un receso la sesión dura, pues bastantito, así que antes de las ocho, las ocho, por ahí así, tendremos un receso de unos veinte minutos, antes de ese receso, podemos abrir ahí una ronda de preguntas, y la segunda sería antes de finalizar. Así que bueno, pues esto es parte de la logística, y ya para darle la palabra a nuestro ponente, nada más termino aquí de leer y saludar a Ewa Pomorska, a Ricardo Cruz, que empezó como oyente sus dos primeros cursos, y ahora ya como guía, excelente, Ricardo, qué padre, muchas felicidades, Daniel Sánchez, también en playa del Carmen, al igual que José Luis, pues bienvenidos todos, ya no me detengo más, ya no detengo más a nuestro ponente, por favor, pues doctor Murillo, adelante, gracias, y bienvenido. Este, buenas tardes, ante mano agradezco mucho a la doctora Iván por haberme invitado, para mí es un privilegio estar con ustedes, este, este curso, pues lo hago con mucho cariño, y sobre todo con interés de que todos aprendan sobre la diversidad de documentos, tanto prehispánicos, como novohispanos, y vamos a abordar, pues, las distintas temáticas de estos documentos, a la vez, como entiendo que son guías, este, esto los voy a tratar de correlacionar con monumentos arqueológicos, con pinturas, con petrograbados, y distintos otros soportes, para que ustedes puedan crear estas historias, que puedan ser de interés, dentro de, pues, de estos viajes, ¿no?, que ustedes, este, participan. Entonces, estoy con la mejor disposición de, este, resolver cualquier duda, pregunta que tengan, y el día de hoy, pues, tenemos programado, digamos, tres aspectos del tema, ¿no?, o tres temáticas principales. La primera tiene que ver con la, con la estructura básica de cómo se considera la lectura de los códices, es un poquito técnica, pero con muchos ejemplos. La segunda es un ejemplo etnográfico de cómo se puede ocupar para entender un espacio con códices regionales, y la tercera ya es un estudio lienzo, de lienzos del siglo dieciséis, sobre cómo existían, este, pues, instituciones, ¿no?, que hacían estos documentos, en los que van a copiar narrativas, o estructuras narrativas, pero con diferentes componentes, y sobre todo nos vamos a enfocar en el, en la historia de la conquista de Guatemala, por parte de tribus del centro de México, analizando, sobre todo, primero, el mapa de Cautichán, en cuanto a la estructura narrativa y comparativa, pero sobre todo con el lienzo de Cuauquechola, ¿no? Entonces, este, si les parece bien, vamos a empezar primero con este, con, este, ya todos pueden ver la presentación, ¿bien? ¿Sí? Sí, sí se ve, gracias. Bien, la, esta presentación se titula Pintura y Escritura, entonces vamos a ver cuáles son los distintos signos o la forma en como se lena, de acuerdo a los especialistas de distintas áreas. Este, cabe mencionar que, pues, los códices, nosotros lo tenemos ya como una tradición del siglo dieciséis, sin embargo, el sistema de mitos, convenciones y glifos, pues, en algunos casos tiene más de dos mil años de antigüedad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el uso de mismos signos no implica la continuidad de significados. George Kubler lo define como el principio de disyunción. Y entonces, a lo largo de este curso, pues, vamos a ver algunos ejemplos como ciertos signos prevalecieron conforme al tiempo o ciertos aspectos como gónicos y como otros terminaron. Particularmente hay que tener en cuenta que es a partir del siglo noveno décimo que hay un cambio ideológico en Mesoamérica que implica el abandono de sistemas de signos calendáricos y convenciones de pintura y que de ahí se encuentran nuevas formas de entender el calendario, de organizar el tiempo y sobre todo que este va a prevalizar hasta el siglo dieciséis. Obviamente lo vamos a ver poco a poco con imágenes, pero primero pues vamos a definir que un códice pues se define como un libro manuscrito, ¿no? Y que para el caso de este curso pues vamos a entender a estos códices como todos estos documentos pictóricos o de imágenes realizados como productos culturales de las distintas civilizaciones que estuvieron en Mesoamérica. Entonces, la gran mayoría de los documentos que se conservan pues son novohispanos del siglo dieciséis, ¿no? Bueno, son del siglo dieciséis, aunque en este momento vamos a diferenciar aquellos que son de época prehispánica, que sobre todo son códices mixtecos y algunos de los llamados libros sagrados o libros adivinatorios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el códice magliavequiano que tiene un cognado o una copia similar que se llama el Códice Tudela, ¿no? Así van a existir distintos documentos este que van a ser copiados y van a ser retomados en algunos aspectos, ¿no? Ahora bien, en Mesoamérica no se utilizó alguna forma de escritura alfabética, sin embargo, se contaban con diferentes modos de expresión gráfica. Aquí un ejemplo básico, que es el signo lluvia que evoca, pues, al dios de la lluvia, ¿no? Y la efigie de esta deidad y sus representaciones, lo mismo van a aparecer con jarras en distintos códices y como elementos plasmados, por ejemplo, en pintura mural, en este, en petrograbados, y que básicamente, pues, van a denotar, este, una evocación de esta deidad, ¿no? Y eso es, pues, sobre todo significativo para ustedes como guías, porque una vez que ya conozcan más de estos documentos, pues, lo van a poder asociar a los sitios y los lugares que ustedes visitan, ¿no? Y de esa forma, pues, este, agregar toda más miedo a sus visitas. Ahora bien, de forma general, hay tres formas de comunicación de estas, ¿no? O estos signos en Mesoamérica. El primero son los pictogramas, que son representaciones estilizadas de objetos y de acciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un personaje muy importante en la historia de, de, de los pueblos mixtecos, es el señor Ocho Venado, de Jaguar. Entonces, pueden ver un hombre, al lado su glifo topolímico, venado, el número al ocho, y arriba la garra de Jaguar, ¿no? Este sería un pictograma. Y esta sería una de las representaciones básicas que vienen desde, este, el clásico, ¿no? Algunos personajes, o los cargos que portan, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, aquí tenemos un enlace nupcial, ya denotando el inicio de una dinastía gobernante, no es el mixteco, y podemos ver como una olla, existe en la realidad, ¿no? Esta, esta son, este, esta forma parte de una colección privada, de un particular, y pues es una olla de la región mixteca, del postclásico tardío, ¿no? Este sería otro ejemplo de este tipo de representaciones, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, las representaciones de las montañas del eje neovolcánico transversal, que van a estar plasmadas en distintos documentos, ¿no? Algunas referidas como lugares de culto, otras referidas como lugares de toma de posesión del territorio, otras solamente representan lugares para ubicar espacios dentro de algunos códices, ¿no? Entonces, esto también será lo que nosotros decimos pictogramas. Ahora bien, también se van a evocar objetos de la vida real, incluido, pues, objetos sagrados, ¿no? Como ofrendas. En este caso, sabemos que los lagos del nevado de Toluca fueron lugares de culto de los dioses de la lluvia, ¿no? En el Códice Durán y en el Códice Esclisóchi, que es un cognado de este documento, tenemos al dios de la lluvia, que porta un objeto de madera, ¿no? Con forma de serpiente, y pues, lejos de ser una abstracción compleja, pues, vemos que ese tipo de ofrendas de estos cetros de madera existen en la realidad, donde precisamente se adora al dios de la lluvia, ¿no? De hecho, para quien desee saber más, el documento más complejo que existe o estudio, precisamente la tesis de licenciatura de la maestra Ivonne, ¿no? Los cetros sagrados de listas igual. Pero como pueden ver, o sea, son objetos que existen en la realidad, o sea, no, no es algo que este, que sea ajeno, ¿no? Y así vamos a ver muchas cosas a lo largo de este curso, ¿no? Para que ustedes las puedan correlacionar, les reitero, ya sea con la iconografía de un hueso, con pintura mural, con petrograbados, y este, y códices, ¿no? U objetos. Por ejemplo, tenemos las representaciones de cuchillos, en códices, y los cuchillos, como en este caso, el del Templo Mayor, ¿no? Un cuchillo que puede evocar a un dios, y en algunos mitos, pues es, hay un dios pedernal que cae del cielo, y estos, pues ya sea que se convierten en la diosa antigua de la guerra tolteca, chichimeca, y su apalo, o en los mimiscoas, ¿no? Que vamos a tener presentes a lo largo de este curso, sobre todo cuando abordemos el tema de códices nahuas, a través de las historias de Chico Mostoc, ¿no? La idea es de que, dejo de darles así, códice por códice, para que sea aburrido para ustedes, que sean historias contadas, y cómo interrelacionar códices, ¿no? Vamos a ver el segundo aspecto de esta, este, de esta forma de, de que se evocan las pictografías, ¿no? Del mundo prehispánico, y su continuidad en la etapa virreina, que son los ideogramas, ¿no? Evocan cualidades, atributos, con objetos vinculados, por ejemplo, más adelante vamos a ver las huellas que designan viaje o procesión, en este caso tenemos una representación del volcán de Opocatépetl, ¿no? Que como ustedes saben, se distingue, pues, por las soluciones y fumarolas, y que en este caso está representado por una mariposa de fuego, de la que sale el humo. Este sería un ideograma. También existen signos fonéticos, de hecho, ustedes, si estudian sobre todo o aztecos o mayas, pues, podrán saber que, pues, esta es una expresión clífica que más se acerca a los alfabetos de occidente, ¿no? En este caso, pues, tenemos el cerro de la flauta, representado en un códice de mixteco, que es el, el becker, ¿no? El becker, que es una parte del colombino. Vamos a leer esta descripción. El pictograma de pulma grande, el mixteco yotso, tiene a menudo el significado de su homónimo planicie, pero se acentúa de manera distinta. Por eso tenemos que este topónimo está representado como el valle o la planicie del dios de la lluvia, pero lejos de tener la forma tradicional de cerro, tiene una pluma. Ahora, a la vez, desde el clásico existen convenciones de representaciones gráficas. En este caso vemos que está atravesado por una flecha o un dardo. Esto implica que ese lugar es conquistado, ¿no? Entonces, a través de este curso, pues, también vamos a estar aprendiendo algunas de estas convenciones. Lo que ustedes también pueden estar notando ahorita y más adelante, es de que, pues, también había una forma mixta de abordarlas. No es que todas hayan sido así separadas, sino que pueden estar combinando estos aspectos y que de esa forma, pues, los especialistas que creaban estos documentos o estas grafías, las compartían. Y es que precisamente ustedes saben que uno de los fundamentos de Mesoamérica, pues, son que existe esta civilización, comparte una serie de mitos, ritos, costumbres, y obviamente de convenciones gráficas, y que van a estar clamadas o grabadas, les reitero, desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? En nuestro caso, sí vamos a evocar algunas que se ocupan desde el clásico, pero principalmente al tratarse de un curso de códices, pues, nos vamos a enfocar de las que se ocuparon del siglo X al siglo XVI. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Hay algo que se llama, ¿no? La escritura, este, la escritura mixteca Puebla o el estilo internacional. Tenemos, por ejemplo, que existe una convención de toma de posesión de territorios en la que se reúnen señores, en la que arrojan flechas a los cuatro puntos del cosmos. Particularmente, aquí vemos a una serpiente de nube, y este ritual se efectúa cuando aparece una estrella. Bueno, esa estrella, la misma la vamos a encontrar, por ejemplo, en Códices Mixtecos, o en la pintura de Mitla, evocando la llegada, pues, de estos personajes con pintura rayada y blanca y roja. Además, pueden apreciar, por ejemplo, en el caso de Mitla, la figura de un escorpión, ¿no?, asociado a esta estrella. La figura del escorpión está íntimamente ligada a Venus, y en el caso de este aspecto mitológico de la guerra sagrada del posclásico, vamos a encontrar guerreros estelares que participan en la toma de posesión de territorios, ya sea, por ejemplo, este grabado del Palacio de Tula, o este otro guerrero estelar, Mixteco, o los murales de Cacáxtla, ¿no? Para los que pueden ver, un personaje de nuevo asociado con cola de escorpión, como el escorpión que está asociado a la estrella en este mural de Mitla, ¿no? Yo sé que esto es más complejo, pero, este, así vamos a estar jugando dentro de este curso de cosas complejas y simples, para que tanto aquellos que están un poquito más avanzados puedan aprender un poquito más, y los que apenas empiezan, pues, se puedan familiarizar poco a poco su ojo con todos estos signos. Ahora bien, dentro de este discurso del siglo décimo de la guerra estelar, pues, vamos a encontrar de nuevo este personaje, Tolteca, con su estrella y asociado a la serpiente. Igual hay en el sural de Chichen Itza, una estrella y una serpiente, ¿no? Que les reitero, pues, son aspectos del discurso ya propiamente del siglo décimo, ¿no? De nuevo tenemos la serpiente y la estrella, ¿no? Como conceptos únicos de este, de este periodo, y aquí tenemos de nuevo en Chichen Itza el templo de Venus, con un atado de este, de años, que es un fuego nuevo, ¿no? El fuego nuevo tiene varias implicaciones. Más adelante, en este curso, vamos a ver con distintos códices cuáles son ellas. Aunque en esta grafía del lado izquierdo, previamente no se vea que está efectuando una ceremonia de fuego nuevo, la convención pictórica denota que para la toma de posesión de este territorio, se efectúa él, la toma de este, perdón, se efectuó una ceremonia de fuego nuevo. Miren, aquí está más, más fácil con signos con los que, sobre todo ustedes están familiarizados, que sería la forma en cómo se representa la ceremonia de fuego nuevo en zona maya, ¿no? Y el glifo Venus, es decir, la aparición de esta estrella de la guerra está asociada a un fuego nuevo y eso puede ser representado o abstraído también en códices, ¿no? Como en este caso, es un lienzo que es el mapa de Coutincha. Yo sé que eso es más complejo, pero les reitero, así vamos a estar tratando algunas cosas más simples y otras más complejas. Obviamente estos signos y estos símbolos van a estar representados, como dijimos, en varios soportes. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de la deidad patrona de Xochimilco, que es la Siguacuac, presente en el Códice Tudela, donde en su falda se aparecen los signos de manos y cráneos y tenemos esta Siguateteo con el signo de manos y cráneos por parte de una escultura, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes mismos van a encontrar con documentos mayas, mixtecos, en los distintos lugares donde estén. Van a estar asociados con cerámica, con lítica, con hueso, con pintura mural. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos otra forma de representar a la Siguacuac, igual, pero ahora en el coice borbónico y pueden ver que pues esos dos elementos concuerdan, ¿no? Con la representación de esta diosa. Vamos a ver otro ejemplo. Ustedes saben que pues al dios Xipetote se hace un sacrificio durante la veintena de Tlacaxipehualistli y encontramos este escudo, ¿no? Que evoca a los sacrificados o los que están vinculados con Xipetote. Pues en la zona de Tehuacán Viejo, en los murales de este sitio Chuchupupóloca, pues vamos a encontrar los mismos sitios, los mismos signos, donde precisamente se adoraba Xipetotec, pero en este caso en pintura mural. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esto de representación de fiesta de veintenas y estas mismas van a aparecer en una, en una, este, en una olla. Vamos a ver otro ejemplo. En este mismo templo del Tehuacán, que ahí aparece su nombre, Chuchupupóloca, es un templo de cuchillos, ¿no? Y vemos que pues en la época prehispánica, pues sí había templos de cuchillos donde se adoraba precisamente a una de estas diosas pedernal blanco que dijimos que se llama Xpapalot, ¿no? Entonces, pues la lógica es que en este templo aparezca un Xpapalot, ¿no? Y efectivamente, miren, ahí está el culto a Diosa Xpapalot en un lugar con Cactáceas, porque el mito dice que es en un lugar donde Cactáceas, donde, o de Matorral Serófilo, donde aparece esta diosa, y ahí está la diosa Xpapalot como mujer águila encontrada en este templo. Es decir, hay una lógica de espacio, tiempo y deidad que va a estar presente en todos los lugares de Mesoamérica, y que ustedes a través del estudio de códices y de estas pinturas, pues van a encontrar esta lógica, ¿no? De hecho, otro nombre de esta diosa es Itzcuelle, es decir, la mujer de falda de pedernal, como la aprecian en esta imagen. Pueden ver cómo en sus alas de águila tiene pedernales, al igual que en la escultura, ¿no? Y que es en el templo de los cuchillos que estábamos viendo. Entonces, de esta forma vamos a estar llevando el curso para que ustedes puedan aprender un poquito de todo esto y puedan relacionarlo sobre todo con los lugares que visitan y adentrarse más, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de unos lienzos. Se trata del lienzo de Tlapiltepc, 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 no es decir, del lado tenemos el mapa de Coutinchan, abajo tenemos una representación de un mapa del Inegi vectorial, y el otro lienzo es este, es de la zona de Cuislahuata, creo que se llama lienzo de Tlapiltepc. Entonces, ahorita les confirmo que olvidé el nombre. Lo importante es que vean cómo en ambos documentos se representa la conquista por parte de los pueblos de Cuestlahuaca y cómo van a estar evocando una misma geografía. Es decir, cuando ustedes hagan el estudio de códices, pueden utilizar estas obras para reconstruir la geografía de un lugar, para encontrar diferencias o cosas que concuerden y que obviamente, pues, ahí ustedes pueden ser representados los mismos lugares en documentos hechos en dos regiones distintas, en época distinta. Y con esto cumplimos la primer parte introductoria. Maestro, yo no sé si desee que hagamos algunas preguntas de aquí o que vayamos a un ejemplo etnográfico con códices rituales. Ahorita, bueno, en el chat no tenemos preguntas. Yo creo que podríamos seguirnos con la presentación. A menos de que alguien quisiera preguntar algo, participar, ¿alguien gusta abrir micrófono? Ok, continuamos entonces. Muchas gracias. Bien. Entonces, este sí es el enzo de Tlapiltepec. Ahora voy a abrir otra presentación. que tiene que ver con la importancia del uso de papel y su presencia tanto en rituales como en ofrendas. Todos pueden ver la presentación ahora. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, como ustedes saben, el problema del papel, pues es que es un material perecedero, ¿no? Entonces, pues difícilmente ahora lo lo encontramos en sus contextos originales, más eso no significa que no haya sido importante para los pueblos y que inclusive, pues este, se han depositado ofrendas de códices, ¿no? Pero que se perdieron con el tiempo. Entonces, el propósito de esta presentación es que ustedes, pues vean algunas de estas muestras de papel que se conservan y a la vez relacionarlo con un ejemplo etnográfico. En este caso, nos vamos a remitir a una fiesta de las chinampas de la región chinampera, particularmente de un pueblito que se llama San Francisco Caltongo, aunque de igual forma este tipo de ofrendas se efectúan en la, en el pueblo de Cuitláhuac, ¿no? Bueno, en Cuitláhuac actualmente, ¿no? Aquí tú encontramos una representación del Códice Tudela, en el que la base están los tules y banderas de papel con diferentes signos. Estos signos van a estar representados lo mismo en cerámica, en piedra, en petrograbados y en otros códices. Entonces, el propósito de esta presentación es de que ustedes puedan, pues, asociarlo con otros códices que conozcan que existen, ¿no? Bien. Para empezar, vamos a ver cuál es la importancia del tule en la cosmogonía prehispánica. En los distintos, en los distintos, este, mitos prehispánicos, el lugar de origen de las ciudades, pues, es en lugares de tule, ¿no? Donde pueden habitar animales de color blanco, y esto lo podemos encontrar en relatos como, por ejemplo, la fundación de Cholula, la fundación de Tenochtitlán, y que incluso, algunos lugares como en San Gregorio, Atapurco, que se dan, pues, estas primeras sociedades primigenias de cultivos, pues, son lugares de tulares, ¿no? Con peces blancos. Aquí tenemos la historia tolteca chichimeca, que es el lugar del tule donde está el Tlachihualtepe, o la gran pirámide de Cholula, que es el cerro hecho a mano, como aparece ahí. En el centro podemos apreciar una rana, y este cerro que realmente evoca a la pirámide de Cholula, ¿no? Y tiene siete flor. Después vamos a ver eso, ¿no? Luego, por ejemplo, tejemos en el Códice de Tejupán, otro lugar de estos, de estas capitales, o Tolán, ¿no? De estas grandes lugares, capital Tolán. Aquí tenemos otro, estos lugares de Tolán o Tule, y luego decíamos, el Tule, pues, está asociado con la aparición, o la fundación de grandes ciudades, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, donde se puede aparecer el dios de una deidad, bueno, perdón, la deidad de un pueblo, gritando la guerra sagrada, ¿no? Como puede aparecer aquí, en la tocalia de la guerra sagrada y el Códice de Urano, que en vez de tener serpiente, tiene el signo Atatlachinoli, que es un signo de la guerra, agua, agua-fuego, ¿no? En un lugar de Tules. En otro lugar, por ejemplo, en Xochimilco, como en Kuai Lama, encontramos allá una diosa de la guerra, con el mismo signo, asociada con el primer signo del calendario, ¿no? Ahora bien, si ustedes le llegan documentos que implica el augurio para el primer día del signo del calendario, encontrarán más varias cosas. Por ejemplo, uno, lo voy a decir en sentido coronal, la coronación de reyes, es decir, el nombramiento de señores, y número dos, la declaración de la guerra. Es decir, concuerda con el signo Atlatlachinoli, ¿no? El inicio del tiempo con el inicio de la guerra sagrada. Ahora bien, dentro de este, dentro de la estructura del tiempo prehispánico, al menos para el posclásico, sabemos que había, pues, distintos fiestas alrededor del año solar. Y dentro de estas fiestas, pues, estaban las ofrendas de tule a distintas deidades, ¿no? Entonces, el primer uso, por ejemplo, del tule, sería ya sea para colocar a deidades y llevarles ofrendas, ¿no? Como se aparece aquí en el Códice Magliabeteano. Otro uso del tule, sería para clavar banderas de hule goteado que tienen los signos de los dioses. Y aquí pueden ver algunos de estos signos de los dioses. En este caso, pues, son la mayoría, pues, deidades asociadas al Tlalocan. Pero vamos a verlo de otra forma. También van a estar asociados con las deidades del maíz. Y como dije antes, pues, también el papel va a estar apareciendo en algunas ofrendas. Por ejemplo, en este caso tenemos un signo muerte asociado a un cetrocepiterforme. Y el signo muerte, pues, está asociado a los dioses del agua. En los cois adivinatorios. Cuando tengamos la sesión de cois adivinatorios, ustedes van a poder saber por qué afirmamos que el signo muerte está asociado con la esencia energética de las deidades del Tlalocan. Ahora bien, también en esta ofrenda del templo mayor, encontramos este adorno de papel. Y como pueden ustedes notar, es similar con el que se adorna a los cerros en la fiesta de los cerros. O bien, los sacerdotes de deidades del Tlalocan, pues, van a aportar estos mismos elementos, ¿no? Es lo que reitero. Aunque se hayan destruido muchas cosas de papel, pues, van a estar contenidos los signos o las formas propias que van a estar correlacionadas con cierto Dios, con cierta fiesta. En este caso, al parecer, en la ofrenda 102 del templo mayor, colocaron la indumentaria de Nahu y Jecta, es decir, una vocación del dios de la lluvia, y que ustedes pueden verla en comparativa con un bracero que se encontró en la zona de Tlalocan. Inclusive, esos atados en forma de ocho van a aparecer en estelas mayas del siglo VIII, asociadas a deidades de fertilidad. Ahorita no tengo las estelas, pero sí existen. Veamos, por ejemplo, este signo. En una de estas fiestas de las veintenas, se tiene que hacer una peregrinación a cerro. Entonces, podemos ver que el signo de esa bandera es similar al signo de una ofrenda de Tule, porque dijimos que forma parte del signo de una deidad del Tlalocan. Y que el templo, lejos de ser una compleja abstracción, pues, también existen, ¿no? Estos templos cuadrados, o adoratorios en las montañas, ¿no? Donde precisamente se llevan estos signos de papel allá a las montañas. Aquí está otro. Y esto denota un lugar que es conocido por todos ustedes como Patitlán, ¿no? Donde también se colocaban estas ofrendas para adorar a los dioses de la lluvia, ¿no? Y vemos que, pues, efectivamente, ¿no? Este signo que estaría asociado a Quetzalcóatl, pues, va a estar también representado, por ejemplo, en platos, en estos lugares de ofrendas, donde también se adora al Nahu y a Hecat, ¿no? En este caso tenemos al Coiciteriano Remensis, que marca protocolo ritual de qué ofrendas entregar y que va a concordar con el signo del Dios y la cerámica que va a aparecer en ese lugar. Y es que los especialistas rituales, que obviamente oficiaban estas ceremonias, pues, tenían estos documentos, ¿no? Y esto les servía o daba pauta de qué objetos a entregar. De hecho, cuando veamos la parte de Coices Adivinatorios, pues, van a ver ustedes que concuerda con ofrendas o con la evocación de lugares del espacio, del espacio del cosmos, de otros lugares del cosmos. Actualmente, como dije, aún se efectúan ofrendas de Tule con banderas. Y estas, pues, se llevan en peregrinación a distintos templos, este, pues, actualmente católicos, ¿no? Entonces, aunque ya no portan los signos de los dioses, vemos cómo, por ejemplo, aquí en el Coice Borbónico, también había estas ofrendas de Tule, asociadas con verduras, con manderas, y que actualmente se ocupan como portales de iglesias, como se ocupaban con portales en época prehispánica, ¿no? Como portales para llevar ofrendas. Antiguamente, este, estos, este, estos portales, o estas, sí, pues, estos portales de Tule, también se, este, se adornaban con verduras, de hecho, había ciertas chinampas especiales en las que se cultivaban las, este, las especies que se ocupaban, este, para ofrendar, pero pues, ahora saben que ustedes, los cultígonos principales de Xochimilco cambiaron a flores, ¿no? Pero este es un ejemplo etnográfico de cómo pueden ocupar códices con festividades actuales, ¿no? Porque, pues, las comunidades siguen ocupando los elementos de la naturaleza, ¿no? Cabe mencionar que esta iglesia, donde se lleva esta portada de Tules, pues, anteriormente de, de ahí drenaba un manantial, ¿no? De hecho, se llama la iglesia de Santa Crucita. Inclusive, en una crónica del siglo XVI del padre Diego Saúl, se dice que había un manantial donde tenía una deidad, que él arroja el manantial, y ahí funda, establece una cruz. No se sabe si es esta iglesia de Santa Crucita, o se refiere a un lugar de culto de, este, el pueblo de Santa Cruz Acampisca, que estaría más arriba de, de esta parte, ¿no? Entonces, creo que me fui muy rápido con estas presentaciones, pero no sé si alguien tenga, al momento, alguna duda sobre esto. Muchas gracias, creo que ha sido una introducción, pues, muy interesante, como usted mencionaba, para quienes no están familiarizados, el, el ir, como que abriendo ese ojo para poder entender que lo que está en los códices, lo vemos en la pintura mural, lo vemos en piezas arqueológicas, lo vemos en metrograbados, y sobre todo, que, pues, muchas de esas, eh, imágenes continúan vivas, en, en, pues, los ejemplos etnográficos, que son, que son bastantes, poder distinguir entre lo que es un pictograma, un ideograma, un glifo fonético, que, pues, es parte de, ese lenguaje, que vamos a ver plasmado en ello. Diego quiere preguntarle lo siguiente, dice, profe, los códices, por definición, solamente son mesoamericanos, o puede haber códices de otras culturas? ¿Está cerrado su micrófono? Ahí está. Sí. No, pues, más bien, el concepto códice es traído de Europa acá, ¿no? Y que aplica, pues, a maloscriptos que están, este, cocidos, y que tienen otra forma distinta a, a las formas en como se representaba en mesoamericano. Algo importante decir es de que, por ejemplo, el códice original en términos europeos, pues, es un papel distinto, ¿no? Aquí se ocupaban como soportes la piel de venado, o de algunos, este, otros elementos, este, y que, pues, más bien, reitero, les voy a poner otro ejemplo, los silbatos prehispánicos, pues, realmente tampoco existen, ¿no? Porque sus usos y funciones son diferentes a las cosas que había aquí, pero se les dice silbatos cuando su nombre correcto tendría que ser aerófonos, por decir un ejemplo, ¿no? Tampoco había ocarinas. Entonces, pues, realmente, más bien, es un concepto que se trae de Europa para entender las representaciones de pictográficas mesoamericanas. Pero, entonces, digo, podríamos interpretar códices como libros, realmente. Códices ya trae una carga mesoamericana, digo, tal vez moderna, en tiempos modernos, pero un códice, entonces, es un libro. Son papeles encuadernados o tejidos de cualquier material. Exactamente, o sea, es más bien, es un concepto europeo. O sea, forma parte de la herencia medieval que llega aquí. Les voy a poner un ejemplo. Este, el Códice Koskatsi, pues, realmente, son tres documentos diferentes, pero están cocidos. O las planchas del Códice Sholot, que ya son más tardías, pues, son planchas así que se juntan, ¿no? Que se unen. Luego, cuando veamos Códices Mixtecos, van a ver las formas que se presume que eran las originales para leer, ¿no? O los códices adivinatorios como el Códice Borgia. De hecho, algo que es importante mencionar es de que las culturas mesoamericanas comparten una fuerte tradición oral, ¿no? Y que dentro de esta tradición oral se va a ocupar mucho la metáfora en el llamado Guetlatoli, ¿no? Y que para nosotros ahora, a pesar de que no hablamos esas antiguas lenguas, pues, aún así podemos inferir ciertos, ciertas metáforas que se ocupaban, pero definitivamente no vamos a poder entender todas las expresiones que se ocupaban, porque son historias contadas, ¿no? Inclusive, esta forma metafórica de expresarse a través de eso, aún va a estar presente en documentos ya, este, escritos en Nahuatl, Nahuatl, en el siglo diecisiete, dieciséis, ¿no? Les voy a poner así un ejemplo básico, ¿no? Por ejemplo, copal, agua, es igual a chachilicue. Así por amigo que parezca. Si desean, les puedo mandar más bibliografía de eso para que aprendan parte de estas, este, evocaciones metafóricas, ¿no? Algo que, pues, ahorita no lo dije, es que también, por ejemplo, los dioses tienen nombres calendáricos, igual que los hombres, y denotan sus momentos de acción en la tierra. Muchas gracias. Por ejemplo, siete serpientes, como se dice náhuatl. ¿Chicomecua? Exacto, ¿no? Y es el signo siete serpiente. Cuando veamos, sobre todo, les reitero, los documentos prehispánicos, ustedes van a poder ver cómo es la configuración, y que muchos se leerían, valga la comparación como con manga, de, este, de derecha a izquierda, no como los libros o manuscritos que nosotros conocemos, ¿no? Que van de, este, hacia la derecha. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, continúo con las preguntas, he hecho, van ligadas a lo mismo, porque, por ejemplo, justamente ahorita la aclaración de los términos, y sin dejar la pregunta si son códices, signos, o glifos, entonces, bueno, si pudiéramos ahondar en, en ello, y después continúo con las otras dándoles lectura. Sí, el códice es donde, pues, se van a plasmar, este, pues, estos signos y glifos, de convenciones mesoamericanas, y sobre todo, si hay prehispánicos, pero la mayoría van a estar adaptados para ser, este, pues, digamos, lo, aceptados dentro de los cánones europeos, como, por ejemplo, el caso de los lienzos. Sí, siguiente pregunta, si gustan. David Villagómez nos pregunta, ¿cuántos códices sobreviven en total de todas las culturas mesoamericanas? ¿Cuántos códices? Pues, por ejemplo, yo no sé, poco a poco, pero, de los adivinatorios son seis, ¿no? O los libros sagrados, que son, el Códice Feyer-Bayern-Meyer, el Códice Borgia, el Códice, este, Laud, el Códice Borgia, y, este, digo, ahorita son esos los que me acuerdo, falta uno de los adivinatorios, de los códices. ¿El Magrierequiano no serían? No, ese es Virreinal. Digo, los vamos a ver cada uno cuando llegue su momento, ¿eh? De los códices misterios son, el Lutal, una parte del Becker, Colomino, este, Elvido Bonensis, y el, este, y el, este, ah, se me olvidó, el, el Códice Selden, que no se debe confundir con el rollo Selden. Bueno, en esta misma línea con los adivinatorios, Diego pregunta, ¿cuántos de los seis adivinatorios son precolombinos? ¿O cuántos de los códices que tenemos son precolombinos? Pues los que acabo de decir, porque hay otros que son, este, no hispanos, o virreinales, como, como, como el Códice Vaticano, este, Vaticano A, el Códice, este, el Códice Oval, el Códice Borbónico. ¿El Códice Huitzilopochtli también? ¿Cuál es el Códice Huitzilopochtli? ¿Es el del proceso inquisitorial? Ahorita investigo. Los adivinatorios son precolombinos. Ah, claro. No, no todos, hay algunos que son virreinales, digo, hay una sesión especial dedicada a eso, para que, o sea, me refiero a, a cómo está la estructura, y las temáticas, y los vamos a comparar con ofrendas, y todo. Es, no sé cuándo sea esa, pero creo que es esta misma semana. Gracias. Bien, muchas gracias, y nos, nos adelantamos de pronto a querer saber ya muchas cosas de los códices. Francisco Esquivel tiene aquí otra pregunta que dice, si el término códice es de procedencia europea, ¿con qué nombre se le conocía a estos documentos? Pues, este, hay varias propuestas, por ejemplo, a los códices adivinatorios, ya no les gusta que les digan así, ¿no? Habrá algunos otros especialistas, les asignan otro nombre en sus antiguas lenguas, ¿no? Por ejemplo, ahora, ya estos especialistas que son de escuela holandesa, a Lutal ya no le quieren decir así, le quieren decir Tonindaye, ¿no? Y le cambian otros nombres, que, este, que, sobre todo, para los que no son expertos, pues, más bien, en vez de ayudar, confunden, ¿no? Pero sí, son, son muchas pinturas, pero ahorita vieron varios códices, vieron códices, este, adivinatorios, virreinales, actuales, y, este, digo, yo no se los dije porque me fui muy rápido, yo es lo que les quiero preguntar, si quieren que me vaya muy lento, más lento, explicando detalles, pero sí, este, realmente no, no hay un, no hay una forma única que conozcamos, cómo se dirían, y más a lo que sí deben de saber, o sea, un códice adivinatorio, era trascendental para cada pueblo, porque, pues, simplemente desde ahí, se daba el nombre a cada persona, entonces, pues, había de estos códices para matlatzincas, otomís, y cada uno, inclusive hay una propuesta que los días sagrados del calendario se decían de otra forma o de otra entonización, y cuando eran otros días, no, 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 o se evocaba al animal o figura de ese signo, pues, se decía diferente, ¿no? Sí, este, doctor Murillo, al respecto de lo que mencionaba hace un momento, sí tenemos por ahí una petición, bueno, con Nesbetana, que sí, puede pasar un poquito más espacio las diapositivas para poder disfrutar esos contenidos. Sí, no, es igual, porque estoy un poco nervioso de las pasar rápido, pero ya me comprometo que las otras dos presentaciones que siguen, me voy más moderado y con más detalles, ¿no? Porque para que ustedes los vean con calma, esos detalles, ¿no? Y tal vez sí, si con un punteor, bueno, sí, con el mouse, tal vez irles mostrando estos detalles que yo doy por un hecho que todos ven, ¿no? Y que más bien a través de la lectura y ir viendo sus ojos se van a ir acostumbrando a la iconografía, ¿no? Sí, muchísimas gracias, son sumamente interesantes los ejemplos, el comparativo con estas evidencias arqueológicas y demás, ¿no? Carolina le agradece lo de la bibliografía, dice que sí, que por favor, pues nos mande más bibliografía. Y bueno, nada más aquí reiterando, Diego, si el Códice de Obán es adivinatorio entonces. ¿Cuál Códice, perdón? Obán, Auvín, se escribe. Ah, sí, sí. Y José Luis pregunta que los Códices Mayas, ¿en qué categoría entran? Pues esos también son adivinatorios, ¿no? O sea, dicen el tres de el Madrid y el París, ¿no? De hecho, aparte del Códice Obán, en la Biblioteca Nacional de Francia hay otro que se llama el Manoscrito Ván, que ese también es, puede entrar en la categoría de adivinatorio porque marca la llegada de las, este, de las iguatenteos. ¿Lo quieren ver? Digo, para que lo conozcan. Sí, sí, sí. Para, es que yo tengo aquí todos los códices, entonces, y de la gente también tengo todo. Bueno, nada más para que vean algo que les mencionaba, este es el lienzo de Tlapiltepec, sí lo pueden ver todos, ¿no? Se ve solo en negro la pantalla. A ver, voy a compartir de nuevo. De acuerdo, gracias. Para que ustedes, este, puedan así ver. El lienzo de Tlapiltepec, nabla la fundación. Pues de Tlapiltepec, obviamente de los señores de Cuislahuaca, que hacen una guerra, bueno, hacen una coalición, una confederación de pueblos, y conquistan la zona de Coutincho, que es lo que vimos, ¿no? Nada más que yo nada más les paso así, la parte de arriba. Entonces, para que vean. De hecho, todos estos documentos son de Reinales. Ahora bien, cuando veamos los códices mixtecos, pues ustedes van a ver que casi todos vienen de la mixteca, este, de la mixteca baja, de unos poblados en particular, este, ahora, ¿Hay otra pregunta en el chat? Sí. Es Betana, que dice, que pregunta si existen o aparecen en los códices los alimentos principales saludables. Este. Sí, bueno, no miren nada más. Ahorita contesto esa pregunta, todos pueden ver, este es el manuscrito, ¿Van? Sí, sí, se ve. Este es el manuscrito, ¿Van? Obviamente, restaurado. Si quieren, para los códices adivinatorios, les muestro cómo funciona el ciclo de la llegada de las iguateteos a la Tierra. Y aquí, bueno, aquí tenemos las señoras iguateteos, los días cuando bajan, y si alguno de ustedes les recuerda, pues esto parece las cruces punteadas, ¿No? De clásico. O algunas rocas punteadas de algunos lugares. Entonces, está manuscrito, ¿Van? Que va exclusivo para mujeres, de guerreras, y está el Códizo, ¿Van? Ese es otro. Este, pues de alimentos, primeramente, tendríamos que decir que, este, que una forma es, lo que ahora nosotros consideramos saludable o ciertos términos, y otra en la época prehispánica, ¿No? Voy a poner un ejemplo. Existen unos documentos, bueno, un documento que se llama el Códice de la Cruz Badiano, que contiene ahí, este, lo que podríamos decir, los elementos de medicina prehispánica, ¿No? Pero que si ahora los comparamos con lo actual, no necesariamente es medicina, porque en la época prehispánica, el, el que enfermes, denota que tienes un desequilibrio en la esencia energética, y que también tiene que estar vinculado con la aparición de cierta estrella, o la llegada de cierta deidad, o de cierto día. ¿Quieren que les muestre un ejemplo de eso? ¿Con goises? Gracias, sí, por favor. Es que les digo que si tengo mucho, nada más que, pero está fácil de que lo encuentre ahorita, se los doy rápido. Pueden seguir preguntando todo eso para, y si no les, si no, también si no les genera molestia, ¿No? Porque, este, porque si traigo las estructuras, pero me podrán estar preguntando de todos los códices que quieran, y les puedo estar mostrando las imágenes. Muchísimas gracias. Ahora sí que siempre y cuando no interfiera con el el orden, ¿No? O el temario, o que a lo mejor esté pregado por otra clase. No, 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 por ejemplo. Gracias. Puedes estar con las, con la sesión de preguntas y respuestas, estarles mostrando los distintos códices para que ustedes los vean, y explicándoles estos, estos elementos de cosmovisión. Que me preguntan, este. Miren, voy otra vez a compartir pantalla para que vean esta imagen. Gracias. Y bueno, la misma persona que hizo la pregunta, anota que medicinales, pero saludables, es diferente. Sí, pues es diferente, pero, o sea, al punto que voy es de que no esperen definir con nuestro concepto lo de hace cinco siglos, o sea, se llama anacronía, anacronismo. Exactamente. Miren, les voy a poner otro ejemplo de esto. Todos ahora diferenciamos hielo, nieve, y así. En los documentos virreinales no existe la palabra hielo. Existe la palabra nieve, y nieve denota si la estás de un glaciar, si congelas el agua, si este, si recolectas granizo, o si la cortas de una caverna. Entonces, hay conceptos o cosas, este, que ahora nosotros damos por sentado, pero que no siempre ha existido, como por ejemplo, la palabra indígena, ¿no? Esa es nueva, esa. Miren, les voy a explicar esto. En el Códice de la Cruz Badiano, te dice que para que tú cruces un río sin peligro, o un lugar con mucha agua, debes de ingerir una preparación hecha a base de copal. Porque si no, te puedes enfermar y morir. Entonces, aquí tenemos a un grupo de migrantes que ponen unos bastones similares a los que ocupan los dioses de la lluvia para cruzar un río. Y vemos que estos dioses de la lluvia están hechos de copal. Y es que en el mundo prehispánico, la esencia de un dios está vinculada con cierta planta, cierto animal. Y entonces, para que tú seas partícipe de cierta cura, pues debe estar asociado a la carga energética de ese dios. De hecho, ese es uno de los usos de los códices adivinatorios. Y a propósito de lo que mencionaban sobre este, sobre los, sobre lo que es un códice, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Les voy a mostrar, este es, este es un códice de medicamentos, este sí es europeo, se llama el Códice Valencia. Entonces, todos ustedes pueden ver aquí las plantitas, ¿no? Bueno, el Códice Valencia es así de dimensiones como si fuera una enciclopedia hecho de papel europeo. Mientras que el Códice de la Cruz Badiano, pues está chiquito, ¿no? Por lo caro queda tener el papel aquí. Pero que es un manuscrito, pues que iría con estas condiciones de lo que sí es un códice, ¿no? Que va, este, pues empastado, cocido, ¿no? Pero que pueden ver, pues sobre todo que forma parte, pues, de esta tradición europea, pero, pues, elaborada con, por gente de aquí, ¿no? Igual los bestiarios del Códice Florentino, ¿no? Entonces, este, este documento sí es de medicamentos, ¿no? o de cosas saludables. Doctor, pregunto a David Villagómez si hay algún Códice firmado, algún autor o especialista que haya elaborado algún Códice. ¿Qué es lo que se dice? Pues, este, se supone que realmente, ¿no? O sea, en una época prehispánica, ¿no? Y se infiere que había ciertas escuelas de códices, ¿no? O ciertos, este, ciertos copistas que detectaron, que eso también lo vamos a ver, con los códices de Chaloya, que copiaban el modelo, ¿no? Para lo que serán los pleitos de tierras entre pueblos, y que aún, hoy, siguen generando conflictos. De hecho, si alguno de ustedes va al archivo general agrario, podrá encontrar recopilaciones de los pueblos en los que van a encontrar Códice, este, de Chaloya, ¿no? Y yo mismo vamos a ver un ejemplo en el caso de los lienzos. De acuerdo, muchas gracias. Hasta ahí vamos con las preguntas. ¿Sí? No, no sé si... Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ahorita no, no hay más escritas, no sé si alguien quiera levantar mano. Si quiera que hagamos de una vez el receso para empezar luego el otro tema y cortarlo, o quiere mostrar algo más antes de ello. No, podemos empezar a ver si quieren la base de los lienzos, y ya en la segunda parte ya nada más nos concentramos en el puro este lienzo de Cuauquechola, que es de Sonamaya, ¿no? Que creo que es lo que más les gusta y que evoca la conquista de los cachiqueles, ¿no? En torno a 1534, ¿no? 1529, 1534. De acuerdo, como diga, adelante, gracias. Sí, y disculpen, ya me voy a ir más lento porque es que como estoy nervioso de, por eso igual me fui muy rápido, ¿no? Pero ya me voy a ir más lento para que, este, y me pueden preguntar todo lo que quieran, pues ya vieron que tengo los códices y los puedo estar abriendo fácil. Y no sé, también, que me digan en los comentarios si quieren así que lleve este curso o quieren que me vaya así códice por códice y les explique su historia de dónde ha estado y todo eso, ¿no? Yo, yo prefiero así platicadito porque pues así no se aburren, pero como ustedes me digan, yo lo puedo hacer. Entonces, en relación a la persona que preguntaba si hay cierto autobre y todo eso, sí se ha identificado, pero para la época virreinal, ¿no? Y en este caso sabemos que había una escuela de códices en, en este, por ejemplo, en la zona de Texcoco, ¿no? Entre ellas se supone que hicieron el código de Xolotay y que sería mediante el cual Isfri Sochi escribe su, este, pues su obra, ¿no? De obras históricas valga el clonazgo. Miren, para empezar, los lienzos son una expresión pictográfica de tradición mesoamericana, pero adaptada para un público español e indígena posterior a 1530. De hecho, su auge empezaría después de 1550, ¿no? y como podrá notar a continuación, pues ya había gente que los mandaba hacer. Ahora bien, parece que algunos de estos lienzos se basaron en seis o más documentos antiguos que tenían los pueblos para crear una historia. y de esta forma, lejos de que deban ser descartados como fuentes de primera mano para entender la cosmogonía o la tradición de un pueblo, van a estar presentes las lógicas míticas matemáticas de los pueblos principánicos y lo van a ver, yo sé que suena así raro, pero van a ver que existen esas lógicas, ¿no? Vamos a hablar primero de uno de estos pueblos que tiene un lenzo que se llama el mapa de Coutincha. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en el centro unos pies así alrededor como en un círculo, esa es una convención pictórica de guerra. Ahora, va a parecer machista, pero en la parte de arriba se ve una mujer con un hombre, ¿no? Eso denota que un señor tlatelolca se casa con la mujer de ahí y eso denota conquista. Ahora les voy a decir algo mítico. Del lado izquierdo ustedes pueden ver un águilano en una peñita. Está ahí una peña y un águila como en una cuevita. Si pudiéramos usar el el zoom yo creo que estaría mejor. Ah, sí. Gracias. Aquí está el águila en la peorita. ¿Qué significa Coutincha? Bueno, primero vamos a ver desde acá. Voy a voy a ampliar esta cosa. Miren, esta es una convención de guerra. ¿Piensas si en de alrededor? Denota guerra es una convención pictórica que van a encontrar en varios documentos. Otra convención pictórica que es la conquista de un lugar es un matrimonio. Es decir, toman las mujeres por esposas. En este caso es la conquista de un señor tlatelolca en Guautincha. Ahora bien, ¿qué significa Guautincha? La casa del águila. Y aquí tenemos el águila en la cueva donde se funda el pueblo. ¿No es nido de águilas? También así algunos lo definen. de hecho en el Códice Bidobunesi viene el águila en la casa y también en el rollo es el de si quieren se los muestro más adelante. Pero voy a decir que es lo importante de aquí. Este cerro donde está el águila se llama Itzcuelle que significa la de la falda de Pedernal. ¿Ustedes se acuerdan quién es Itzcuelle? Lo vimos en la presentación anterior. ¿Quién se ha referido a Itzpapalo? Exactamente. ¿Y quién fue la guía del pueblo de Guautincha para fundar este señorío? Itzpapalo. Es decir, el cerro que protege la diosa Itzcuelle es donde vive el águila y es el cerro donde se funde el pueblo y es la protectora de la región de Guautincha. Ahora a ver, vamos a seguir con esta historia de este lienzo. Guautincha se encuentra en Puebla, es un municipio de Puebla y el mapa de Guautincha pues es realmente un lienzo que se estima que se crea en la primera mitad del siglo XVI. Su propósito original fue para utilizarse en disputas legales contra europeos y otros pueblos vecinos, principalmente Tepeyac. Las escenas del mapa de Guautincha denotan una influencia pictórica e intelectual de tradición cultural prehispánica y europea. Solamente tiene algunas partes de tinta europea con grafías en español y es uno de los mapas cartográficos más antiguos de América. Vamos a ver de qué trata. El mapa de Guautincha se pita sobre una hoja de papel amate. Bueno, realmente son varios papeles, fragmentos del papel amate que se insertan y expone las historias de inmigración guerra y conquista suscitadas entre el siglo XI, XIV y XV. ¿Cuál es la historia principal? Pues que un grupo de toltecas y chimecas son expulsados de Cholula por una coalición de pueblos xochimilcas y ayapancas y entonces ellos parten a Chicomosto para reunir a siete u ocho tribus y entonces ahí declaran una guerra santa contra Cholula. Esta guerra santa va a crear o fundar el imperio tolteca chichimeca de Cholula del siglo XI. Esa es la primera parte. La segunda parte o lo que está a la derecha es un camino de guerra y conquista que parte de Cholula hasta la fundación de Coutinchan en el siglo XI. Y ya después en esta segunda parte pues ya se van a evocar eventos que ocurren entre los siglos XIV y XVI que sería la segmentación del señorío de Coutinchan en cinco casas señoriales que sería Tepeyá este ¿cómo se llama? Tlalmanalco Acatzingo y otros ¿no? Entonces básicamente eso es lo que nos cuenta el mapa de Coutinchan y como pueden ustedes notar pues es una historia de la época prehispánica ¿no? ahora vamos a compararlo con este el hecho de la época de Coutinchan perdón una preguntita rápido ¿está exhibido como tú lo muestras en varios en varias hojas de amate o está encuadernado en un libro? No es grande son grandes son lienzos si más bien se ve así pero porque lo doblaron por los pliegues si estos son diferentes a los códices también digamos forma parte de la pictografía pero no propiamente códice ¿no? yo se los muestro para que amplíen el conocimiento y porque este trae la conquista de pueblos mayas ¿alguna otra duda? Estaban aquí algunas preguntas pero no sobre el documento sino sobre otras cosas bueno este mide más de dos metros o sea mide como dos metros más dos metros y medio de largo como por uno y medio de alto algo así ¿no? bueno voy a seguir con esto y reitero en la segunda parte nos vamos a concentrar nada más en puro el enzo de Coquecholán y que ustedes lo van a poder leer con los anales de los cachiqueles el que desea aprender más al respecto bueno el enzo de Coquecholán narra una coalición de españoles con casas señoriales indígenas que parten rumbo a Guatemala para pacificar la región de pueblos insubordinados de hecho se supone que hacia la derecha del documento también estaba representado este El Salvador y Honduras pero pues se perdió esa parte no saben dónde está pero lo importante para nosotros para esto que estamos viendo es que guarda similitudes estructurales en cuanto al formato y la disposición narrativa uno nos narra algo prehispánico y esto nos narra una guerra que se supone acontece entre 1529 a 1534 vamos a ver cuáles son esos detalles este sería el recorrido que está representado en el lienzo de Coquecholán obviamente van a someter a ciertos pueblos de la región de Puebla a otras de Plenalmo de Oaxaca y sobre todo después de Campas de Soconusco o de de Río Suchate va a aparecer toda la gran escena que se ve en el poise que sería la conquista de todos estos reinos que se conocen como la región del Soconusco ¿no? las matrículas de atributos un primer detalle es que en la parte superior izquierda se narra una alianza en el mapa de Coutincha es la alianza entre los toltecas chichimecas pero en el lienzo de Coquecholán es la alianza entre españoles e indígenas o indios voy a decir indígenas para que nadie se sienta ofendido y este vamos a explicar más detalles de eso en la segunda parte pero vean es la misma estructura narrativa de cosas atemporales y en este sentido va la pregunta de la persona si hay un autor había talleres donde se producían documentos y esto lo podemos inferir pues a partir de esto que ustedes están viendo ahora bien dentro de estos documentos van a aparecer las representaciones de caudillos y de caminos en este sentido este podemos encontrar me permite un momento nada más para recibir algo de paquetería bueno yo no le voy a recibir nada más para avisar claro que sí no se preocupe le esperamos permita un momento que no se preocupe una disculpa es que llegó a la paquetería sin querer sin problema sin problema adelante este en su momento dentro de estas sesiones vamos a ver que una convención pictórica que viene desde el clásico o desde el clásico más bien es los caminos con huellas bueno en el mapa de Coutinchan pues van a estar las huellas de las personas y la dirección que sigue y en el lienzo de Poquechoran también pero aparte si ustedes notan ahí también aparecen las cerraduras las cerraduras de los caballos van a estar los caudillos en este caso los señores toltecas toltecas que forman esta alianza que son Quetzaltehueya en Psicoat aquí el glifo de víbora pie de víbora lo tiene aquí y aquí es este su pie de víbora y Psicoat entonces vean como como también hay distintas formas de representar un mismo concepto acá en el caso del enzo de Poquechoran abajo pues va a estar este camino de guerra igual con topónimos de cerros va a estar Pedro de Alvarado y pues los las casas señoriales de guerra de Poquechoran es el mismo concepto vamos a ver el siguiente hay unos centros rectores o centrales desde los que se legitima la posesión de toma de territorio en el mapa de Coutinchan es Cholula en el caso de Orianzo que Cholán es Chimaltenango y hay algo que esto nos induce a reflexionar algo importante Chimaltenango están ustedes de acuerdo que es una toponimia y este lugar tiene su nombre en Cachiquel que también denota el lugar del escudo pero en la actualidad y en esta gracia en agua pues va a parecer como en agua más allá de que tiene su nombre en su lengua original entonces de aquí de Chimaltenango parten los caminos para ir a conquistar varios lugares de Cholula parten para ir a conquistar la zona de la Mixteca este Coutinchan y la parte que está hacia el oriente de la Malinche ya no nos vamos a meter mucho en eso pero a las grandes tolanes acudían los señores para que fueran este reconocidos como gobernantes de hecho se supone que eso se hacía desde la época teotihuacana ¿no? pero pues ahí lo pueden ver representado en este código que es el colombino y también va a estar en el Becker ¿no? Cholula o lugar de Tules o el valle de los Tules como dijimos y van a ocurrir para ser este devotos de mis cuatro señor de la guerra pero hay un detalle importante dentro de los diensos virreinales y es que generalmente el lugar central o el lugar que este digamos el que conquista todo se va a poner en el centro y va a estar delimitado por caminos de guerras o por aliados políticos y militares esta es una convención prehispánica que a la vez evoca la toma de posesión de territorio así como el fuego nuevo en este caso de la pintura de Guautinchan mandada a ser posiblemente por pínomes de Guautinchan pues van a estar evocando esto que se van a ubicar en el centro del cosmos entre la geografía de Puebla Tlaxcala Oaxaca y Veracruz vamos a ver un ejemplo que es más conocido por ustedes Teneustitlán en el Códice Mendocino aunque la batalla de Teneustitlán fue de Pulhuacán y Azcapotzalco en el Mendocino se evoca Tenayuca porque Tenayuca es la descendencia de Xolot que de ahí forma casas señoriales en Azcapotzalco y también se sitúa en un centro cosmogónico este y que concierne al dividir el espacio hacia cuatro rumbos entonces de hecho hay un libro que se llama La geografía circular que va a denotar por qué los lienzos mesoamericanos pues van a estar a veces representados en forma de cuadrado de círculo como por ejemplo el lienzo Zeller por citar uno de estos documentos entonces esto es para que pues también ustedes vean que y lo vamos a notar más adelante que pues en una guerra la primer víctima es la verdad y que estos documentos van a ser producidos de acuerdo a los intereses de cada pueblo o la facción de cierto pueblo y que obviamente pues deben ser pues tomados a crítica de fuentes más allá de que se deba de tomar como algo real entonces si quieren hasta aquí dejamos esta estructura comparativa para que vean que existían estas escuelas y que pues la gran cantidad de documentos que nosotros conocemos pues fueron producidos por estas por encargo de pueblos y que muchos de estos tienen que ver con el acceso a la tierra creo que si doctor muchísimas gracias tenemos una pregunta más en el chat y es de Itzel Roldán existe algún patrón para interpretar los códices pues depende de cual códice por ejemplo ustedes ya vieron este patrón en los lienzos en los lienzos topográficos de conquista hay otros patrones de conteo para los códices adivinatorios que vamos a aprender este ya hay otras convenciones gráficas ¿no? como por ejemplo este uno de esos es cuando toman a una persona por el cabello es una convención de conquista no sometimiento de un de una casa señoría o de un gobernante de acuerdo muchísimas gracias bueno pues antes de irnos a la pausa les voy a pedir en la medida de lo posible que abran sus cámaras para hacer capturas de pantalla recuerden que nuestros cursos se validan de muchas maneras y una de ellas bueno pues es justamente el envío de estas capturas de que están conectados tomando el curso a ver me espero a que abran los más posibles quien no puede abrir cámara bueno no no pasa nada no no la cierren todavía ya que somos varios no cabemos en una sola exhibición así que no me cierren cámara voy con la primera permítanme un segundito para guardarla y hacer la segunda toma no cierren todavía su cámara por favor regreso a la segunda el segundo bloque ahí vamos con el segundo bloque muy bien muchas gracias y así la quieren dejar cerrada porque además estamos por irnos a receso y hacer mención también de que bueno algunas otras preguntas ya no las leo porque ya se contestaron ya nos comentó bueno nuestro ponente en diferentes momentos se van a ver los códices vallas o se van a ver los códices adivinatorios yo sé que es la primera sesión y de repente bueno pues nos adelantamos un poquito nos gana ya el querer saber más y más acerca de los códices pero como vemos pues es un universo muy grande hay distintos tipos temporalidades estilos que ya los iremos viendo y desglosando muchas gracias hasta aquí a todos vamos a hacer un receso de 20 minutos volvemos a las 8.30 maestra les puedo hacer una consulta a todos muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra primera sesión sobre códices mesoamericanos con el doctor Osvaldo Murillo nada más quería consultarles algo vi que había como una pregunta de cambio climático ¿quieren que les muestre algo rápido o que ya me vaya con lo del manuscrito? adelante cuando usted decida bueno esto es yo estoy en lo que son guías pero también si hay alguien que está formando como investigador les quiero mostrar un ejemplo con un documento del AGN para ejemplo de cambio climático si les parece bien ¿sería rápido? si quieren o quieren que ya me vaya con adherencia porque yo les digo yo ahora sí me voy ya me tranquilicé y ya vi que hay de todo entonces ya a ver si voy tranquilo detalle por detalle para que todos aprendan bien bueno es un documento del siglo XVIII que pues que describe qué productos explotaban de la montaña y están así igual entonces se los voy a mostrar rápido nada más para contestar a a este a la persona que estaba interesada sobre sobre esto que pregunta ahí en el chat no sé si todos puedan ver ahorita este documento si se aprecia si si se puede ver gracias bueno esta lo que está hasta arriba en la iglesia y muestra los glaciares del siglo XVIII que es el reinato obviamente pero que en términos geológicos se llama la pequeña edad de hielo entonces en las montañas apareció una base glacial en el que este pues ahora sí que los glaciares llegaban aproximadamente a cuatro mil trescientos metros sobre el nivel del mar y los glaciares rocosos a cuatro mil cien entonces aquí podemos apreciar en esta imagen el glaciar de Ayoloco que fue el principal y que se conoce como pues la fase Ayoloco en los glaciares mexicanos ahora les voy a mostrar nada más otra imagen comparativa si la pueden ver y aquí se aprecia el mismo documento virreinal en comparación con estudios geológicos de de más igual que se da en mil ochocientos cincuenta y los retrasos hasta el día entonces esto lo tengo publicado en mi tesis de licenciatura todavía no nunca lo he publicado en otro lado pero se llama no no la de licenciatura no la de maestría que se llama las rutas del hielo el comercio la nieve de listas igual entonces pueden notar ahí el cambio climático a partir de un documento del del AGN es decir les puede servir así como referencia cosas pinturas y todo ¿no? para que referencias de cómo era el mundo antiguo ahora bien para la siguiente parte quiero retomar un poco primero pues algunos conceptos básicos de la historia ¿no? se dice que la historia es la hija de tu tiempo y que básicamente este ahora se ha retomado un nuevo concepto en el papel que tuvieron los indígenas los europeos dentro del proceso de conquista e incluso de independencia ¿no? tal es el grado que se dice que pues la conquista la hicieron los indígenas y la independencia a los españoles ¿no? y han surgido algunos conceptos como los conquistadores conquistados y de ahí es la historia que hoy vamos a aprender a través del del análisis de Lenzo de Coquecholán que realmente es una confederación de casas señoriales de mesoamericanas que este que se unen con los españoles y que realmente estas casas señores son las que conquistan a otros pueblos este de pues de en este caso de Guatemala ¿no? ahora les voy a hacer una pregunta vamos a ver un video primero todos pueden ver el video bueno si se ve ahorita le confirmo si se escucha no lo tiene sonido ok de acuerdo gracias si se ve entonces en este video apreciamos la alianza entre los europeos tentativamente Hernán Cortés con las casas señoriales de Coquechola eso es lo que nos dice el documento ¿no? que hay esta alianza no obstante ¿qué pasa si nosotros revisamos el lienzo de Tlaxcala? ¿el lienzo de Tlaxcala se puede aparecer? en el lienzo de Tlaxcala se ve que los españoles llegan junto con los tlaxcaltecas y someten a Coquechola entonces ¿cuál es la historia correcta? o sea ¿hubo una alianza desde un principio o fueron sometidos? precisamente esto es lo que se llama la crítica de fuentes ¿no? y lo que decíamos en una guerra la primer víctima es la verdad cada pueblo acorde a sus intereses a su historia va a estar creando este relatos para su beneficio ¿no? para su conforme a sus intereses por un lado vemos la alianza y en el documento de otro pueblo se ve que los conquistan y los someten ¿no? que los derrotan ahora según este documento ¿quiénes son los verdaderos conquistadores de Guatemala? pues los tlaxcaltecas y entonces es una historia digámoslo así diferente a lo que se narra en el enzo de Cuauquechona y esto lo expongo por la necesidad que todos debemos de tener de ser cautelosos con las fuentes y no tenerlas de forma literal ¿no? sino siempre debe de haber este enfoque crítico analítico yo entiendo que son guías pero pues que es importante tener estos conceptos básicos cuando se estudian documentos ¿no? y que como dijimos en el análisis comparativo chiquitito que hicimos del lienzo de Tlapitepec y el mapa de Cautincha ¿no? los dos narran la conquista ¿no? de la región de Puebla ¿no? de la sierra de este de Atrisco de la sierra de Atrisco perdón de la sierra de Tepeaca ¿no? entonces este solamente es para que lo tengan comparado pues ahora sí que como dato la realidad es que pues todos estos pueblos sí participan en la guerra de Guatemala y cada uno obtiene beneficios obviamente uno de esos beneficios como vamos va a ser pues la obtención de las mercaderías de esta región que si nos pusiéramos nosotros a estudiar la historia teotihuacana es trascendental desde el clásico porque ahí van a estar los asentamientos teotihuacanos para controlar dos de los productos principales sobre esta ruta comercial y que eran productos únicos de la élite vamos a verlo en un mapa y perdón que vaya a este teotihuacán pero pues es es algo preciado digamos desde tiempos inmemoriales ¿no? en época prehispánica las élites teotihuacanas este van a controlar de forma exclusiva solamente dos productos uno la mica procedente de los valles centrales de Guatemala y dos la jadeíta imperial procedente del soconusco y al realizar la historia de teotihuacana el primer asentamiento fuerte a fines del siglo cuarto va a ser este en Tikal pero después va a ser Caminal Juyú o sea precisamente en esta zona yo no voy a mantener eso pero nada más es así como como algo básico ¿no? ahora bien vamos a retomar así la historia de de que nos cuenta el lienzo de coquechona vamos a retomar el video entonces hay una alianza pero noten aparte de este abrazo hay una figura central de fondo que es la unión de un águila bicéfala ¿no? el símbolo imperial o del poder heráldico más importante en el orbe en el orbe en el siglo dieciséis pues es el águila bicéfala de la casa de los alianza pero los indígenas van a fusionar por decirlo así el águila europea que porta una espada y el águila india que porta un macahui entonces son pueblos sometidos como siempre se quiere decir o ya se están considerando como parte inherente del imperio español del asiento imperio español recuerden que este documento se genera en torno a mil quinientos treinta y esto nos hace pues pensar lo que las historias tradicionales es lo que les decía las nuevas formas de entender la historiografía ¿no? lejos de ser casas sometidas son aliados dentro de este proceso de conquista y sometimiento para obtener beneficios y aquí lo pueden apreciar con el lienzo de Coquechola ¿no? y si no le digo búsquenlo en internet ¿cuál es el símbolo heráldico más importante del siglo XVI? el águila heráldica de los Habsburgo y aquí pues va a tener el águila de Coquechola como lo vieron en el lienzo de Tlaxcala y aquí en el video ¿no? en el lienzo de Coquechola literal miren vamos a rotarlo por si alguien por si no enfatice eso este bueno este Coice este no me encuentro aquí está si pueden apreciar todos el águila de Coquechola es la misma del escudo heráldico desde temprano los indios ya están digamos viendo así como parte del imperio español imagínense están en un pueblo tan apartado como Coquechola y los de esta escuela de códices están copiando el signo para sus propios intereses ¿no? vamos a ver otro detalle interesante en cuanto a este lenguaje metafórico del que habíamos hablado esta es una copia pues ya remasterizada del lienzo de Coquechola ya vieron el original ahorita es quien retomamos el original pero es en este sentido del lenguaje figurado metafórico de los códices aquí vemos un río o una corriente de agua y esto sería colibris y es que en Coquechola está el río pues de los colibris se llama algo así como Huitzilac entonces pues es otra forma de evocar el nombre ¿no? y aquí reitero miren lo vieron en video en 3D aquí está el río Huitzilac la muralla Coquechola y el abrazo entre españoles y las casas señoriales de Coquechola hay algo polémico aquí que lo hace ver en su análisis Florina la la Florin Asvers me parece que se pronuncia así y es que la piel de la gente de Coquechola no es morena ¿no? sino es de gente blanca como si fueran europeos y que va a pasar pues que estos indios blancos van a someter a pueblos de morenos es algo controversial entonces yo nada más los comento ¿no? así que como el instructor de Coquechola pero ahí está ese detalle otro es este glifo sobre el camino en el que van a aparecer huellas de pie y de caballo ¿no? obviamente les reitero esta es una convención gráfica que viene desde la época de Olmeca y que va a aparecer por ejemplo comúnmente en pintura teotihuacana ¿no? vamos a verla en su momento no hay no solamente en pintura teotihuacana por ejemplo también está presente en los murales de San Bartolo ¿no? allá en la zona maya bien después de que surge esta coalición entonces parte el ejército confederado de casas señoriales de Coquechola con los españoles teniendo la cruz por delante ¿no? se supone que es Pedro de Alvarado el que dirige esta guerra contra contra la gente de Guatemala y obviamente pues van a pasar todo lo que es Puebla Oaxaca aquí está Tehuantepec el Soconusco ¿no? y hay un detalle muy importante en esta zona de estos ríos aparece una planta flechada ¿todos la pueden apreciar? apresa la flechita ¿por qué es importante? porque los mitos de referencia que conservamos de la guerra sagrada del posclásico se tienen que flechar plantas porque son los mitos de Miscuad ¿qué pasa en los códices? y lo vamos a ver en el caso de Chicomosto cuando llegue su momento cuando se flecha una de estas plantas entonces empiezan las escenas de batallas en los principales a los que se declara esa guerra sagrada inclusive vean cómo cambia la configuración del documento similar a lo del mapa de Conticha aquí está la flecha y aquí ya empieza un lugar central desde donde se reparten los caminos para ir a conquistar a varios lugares ¿qué otros detalles vamos a encontrar en el elzo de Coquechola? pues que aunque estos sitios eran habitados por tribus que nosotros decimos mayas que ustedes saben que pues más bien refiere a etnias de distintas épocas de distintas regiones y que en este caso son cachiqueles la iconografía pues va a estar representada con topónimos nahuas y aún ahora muchos de estos sitios pues consergan esos nombres ¿no? esos nombres nahuas hay un detalle importante para empezar según los anales de los cachiqueles se establecieron trampas para que ahí pues obviamente cayeran caballos y gente ¿no? o sea de los aliados indígenas que iban ahí entonces si ustedes leen esos documentos pues va a concordar con lo que aparece en este lienzo pero hay algo muy importante antes de entrar a la guerra ya propiamente contra estos grupos mayas parece que hubo un conflicto entre los mismos españoles pasando el Quetzaltenango y en este conflicto pues todo parece indicar que la facción de Pedro Alvarado y todos los que vienen de este del centro de México en los que se supone que también participaron Tlaxcaltecas Xochimilcas y muchos otros son los vencedores y son los que van a continuar pues rumbo a esta expedición para someter a estas tribus ahora bien por ejemplo pues estas estas sillas denotan autoridad estas sillas que ustedes van a encontrar en varios documentos virreinales denota autoridad de gobiernos españoles o de españoles ¿no? y hay algo muy importante que tal vez les pueda interesar ahora que están de moda el discurso de género aquí se aprecia que en la comitiva pues van una serie de cargadores pero también son las mujeres ¿no? que son las que tienen pues las labores de cocina y esas cosas ¿pero qué pasa en las batallas? por ejemplo en este lugar que es el cerro del Tecolote ¿quién será honesta? ¿son hombres o mujeres? ¿qué opinan ustedes? esta es una de las pocas escenas en este caso virreinales y de Mesoamérica en el que se aprecia a las mujeres participando activamente en una batalla inclusive aquí ven su peinado de cuernitos ¿no? aquí están lanzando están aquí como parte de la guerra contra este lugar del Tecolote para quien desee más aprender por ejemplo de este respecto en el manuscrito de Diego Durán en la parte de historia ahí se narra que una de estas mujeres guerreras fue la que encabezó la conquista de los señoríos tlaguicas o sea de la parte norte de Morelos y como recompensa le dan el cargo de cacique a esta mujer entonces pues vean ahora sí que digo este detalle es muy interesante ¿no? dentro de pues son todas estas crónicas de guerra ¿no? hay muchos documentos que estudios perdón que abordan este esta conquista del ancho de Coquechurados pueden ver el mapa entonces nada más para que se conozcan que están que están este íntimamente digo están plenamente identificados los lugares que se representan en el coice con pueblos antiguos y que todavía hoy existen ¿no? allá allá este en Guatemala en lo que hoy es Guatemala de hecho pues este se considera el primer mapa de Guatemala el lienzo de Coquechurados este nada más para que sepan que existe eso ¿no? y obviamente pues este hay algunas escenas importantes como las batallas de conquista y los mercados porque pues como todo es una guerra comercial y si ustedes se ponen a leer fuentes del siglo XVI van a decir que Coquecholan Cholula y todos estos pueblos pues van a tener a un mercado de esclavos que son esta gente que capturan y que ahorita vamos a verlo a partir de la pictografía y aparte pues de bienes que vienen de esa zona como por ejemplo las plumas el cacao y la piedra verde ¿no? aunque pues ya ya no tenía tanta importancia como en la época tetihuacana entonces vamos a seguir viendo el códice de forma detallada pero antes vamos a ver la recreación de la batalla ¿no? donde participan estas mujeres a ver si aprecian este y si no vamos a poner el otro para más detalles no? 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 Gracias. Gracias. De europeos, ¿no? Gracias. Y ahí pueden apreciar en la parte central a las mujeres que están participando en esa conquista que decíamos del Cerro del Tecolote. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este detalle les va a interesar a muchos. Para empezar, los que se van a unir a este cuerpo de porteadores, pues van a ser las personas que esclavizan. Aquí pueden ver cómo traen este atado en su cabeza de palos y son los que ya los utilizan de porteadores, es decir, esclavos indígenas. Pero, ¿qué tenemos aquí? Una de las primeras representaciones de un africano guerrero en la conquista de estos pueblos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que quieran indagar sobre la aparición de africanos en la cueca de México, pues podrían leer a este, a Chimalpahí, ¿no? Que narra la llegada de un africano a la provincia de Chalco. Pero pueden ver el color de piel, las armas que distinguen a este personaje, ¿no? Y como les comentaba, se supone que la parte que abarcaba El Salvador y Honduras, pues está cotada del documento. Y que, pues se supone que debe estar en una colección particular. También aquí tenemos las representaciones de piñas. De alguien que preguntaba sobre los documentos de cosas saludables, pues aquí piñas, ¿no? Que son, pues, le llamaron la atención a la gente que pintó eso. Y uno de estos castigos, ¿no? Contra ciertos personajes que se llama el aperramiento, ¿no? Y que ustedes pueden hacer un comparativo con el Códice Cholula, ¿no? Que también se le dice en el Códice de Aperramiento, que es este, el uso, pues, de perros en la contienda, ¿no? Para castigar a las personas. Recordemos que esta provincia se considera rebelde y por eso estas personas son severamente castigadas. Algunos son tomados como esclavos, otros los queman y a otros, pues, son castigados por perros, ¿no? Y reitero, se supone que precisamente algo que distinguía al gran mercado de Tepeyac o de Tepeyac. O sea, Tepeyac en la época prehispánica ahora se llama Tepeyac. Son mezclados de esclavos, pues, que venían del sur, ¿no? Y que como ustedes pueden apreciar, pues, están aquí representados en este documento, pues, como parte de ese conflicto contra los cachiqueles. Y reitero, para quien quiera leer y aprender más de eso, pues, están los análisis de los cachiqueles, ¿no? Es un documento escrito, y allá en la bibliografía del curso, pues, ahí viene quien tiene, pues, trabajo sobre la conquista de esta región. Y ya un detalle importante, miren, que ya habíamos platicado, la aparición de otras representaciones de mercados. Es decir, someten el pueblo y a la vez tienen acceso a sus mercados. Entonces, este... Aquí tenemos otro de esos... Pues, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. O ya sea de lo anterior, que veamos con más... Hay una... No, sí, hay una pregunta de Cristina Jalal sobre el peinado de las mujeres, que si este tiene algún significado. No, no, por ejemplo, los trabajos, me parece que son de Water Creek Berger, de principios de los... De los treitas, ¿no? Asocian, o los de Noguera, a estas figurillas de tradición azteca 3, con ese tipo de peinado. Algunos los asocian a las Iguacoat, ¿no? Pero, pues, más bien es un peinado de época. Si quieren, vamos a compararlo con el Códice Mendozino, o Códice Mendoza, con esta obra. Para que vean que, pues, es un peinado de época, ¿no? Que parece ser... Que forma parte de tradición de mujeres nahuas, ¿no? Aunque realmente no lo sabemos. ¿Un Códice Mendoza? El Códice Mendoza, ustedes lo conocen más. Sobre todo porque, este... Pues viene la matrícula de tributos ahí, ¿no? Una matrícula de tributos. Pero vienen otras escenas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, una que se relaciona con un tema que hoy vimos. Y, este... Nada más utilizamos el comparativo. Aquí está. Aquí está una mujer con su peinado de cuernitos, como decíamos. Y ahora vamos a compararla con las de lienzo de Guaquecholan. Las mujeres con su peinado de cuernitos, ¿no? Creo que se aprecia mejor en el otro lenzo de Guaquecholan, ¿no? En el original. ¿Todos sí pueden ver la imagen o no? Sí. Miren, los dos cuernitos. Los dos cuernitos. Parece que es un peinado de época. Otro detalle, este, que, por ejemplo, nos suministra el Códice Mendoza en comparación a lo que nosotros vimos hace rato. Estaría aquí. ¿Qué es? El corte y la transportación del tule. Y que si ustedes van a Xochimilco, pues se sigue igual. Transportando así. ¿No? Se dejan las trajíneras. Se deja mojando porque la ofrenda del Tularco se hace un día en la mañana con tule fresco. Y otro detalle de eso es este, es el siguiente. Que tiene que ver con la importancia de las banderas de papel. Por ejemplo, había templos de mujeres que se llaman Siguateocalis, ¿no? Siguateocali. Entonces, la lógica es que este Siguateocali, pues tenga, este, los grifos de la, de las diosas guerreras, ¿no? Ahorita se los voy a mostrar en una imagen más completa. Este, pero no sé si alguien tenga alguna otra pregunta en lo que les muestro eso de los Siguateocalis. Israel Aguilar comenta que a los esclavos de Tepeaca los marcaron con un hierro candente con forma de G, esclavos por guerra. Sí, sí, pues, hubo esclavos de varias regiones. Por ejemplo, aquellos que participaron en las guerras contra Chichimecas, sobre todo huastecos, muchos de esos fueron llevados al Caribe, ¿no? Hasta ahí vamos con las preguntas referentes a lo que estamos viendo. Bueno, qué interesante documento realmente, este, este lienzo de Coquecholan y, bueno, todos los comparativos, en verdad. Sí, pues, digo, la persona que está preguntando los códices mayas, hay una sesión que se llama Códices Mayas, ¿no? O sea, va a ser un día de puros códices mayas e inclusive se ha programado un puro curso de códices mayas, ¿no? Digo, ahorita yo no hice la cuenta, pero yo estoy seguro que vieron más de 20 códices, si no es que traiga. Y entiendo que, pues, sobre todo, me parece que son guías en la zona maya, ¿no? Pero va a llegar su momento. Ahorita, este, pues, sobre todo este curso, pues, ya les dije que va a abarcar todo tipo de códices, hasta los del siglo XIX, ¿no? Los, las llamadas, este, relaciones geográficas. También vamos a ver unos que se llaman testérenos, que son los de los catecismos. Va muy completo en cuanto a toda la producción pictográfica. Este, no sé si alguien me quiera preguntar algo más en lo que encuentro en la imagen del siglo XIX, de los siglo XIX. Si alguien gusta abrir micrófono, levantar mano. Bueno, maestro, algunas de estas imágenes, si no es que todas, en donde van a estar compartidas en el grupo de Watts, o hay forma de encontrar, digamos, documentación en línea, como para estos códices como impresos, ¿no? Y tenerlos así como, no sé si en formato póster o en formato mapa o en formato, qué sé yo. Muchas gracias. No sé, dependiendo como me digan la maestra Ivonne y este, Víctor Hugo, es como yo se los puedo proporcionar, como me indique. Sobre todo lo que pedimos muchas veces, pues que nos compartan bibliografía. No se sienta, doctor, comprometido con la presentación. Por respeto al ponente, nosotros no les pedimos que compartan las presentaciones, ni mucho menos. Sobre todo porque hay muchas publicaciones, ¿no? Con ello. Pero sí, bibliografía, donde venga esto referido, eso sí se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Si me permite, voy a mostrar dos ilustraciones de esto que reitero, en cuanto a banderas de dioses, porque más allá de que eran son códices, para que vean que los signos en los papeles, en los papeles y en los templos, y de que ahora nosotros ya no son cosas que no podemos ver, pero que estaban presentes. Para empezar, este concepto lo vamos a ver como trascendental, para cuando analicemos códices adivinatorios. Hay tres cosas básicas de los códices adivinatorios, ¿no? Para su funcionamiento, que es conocer el tiempo, el espacio, y la deidad a la que se lleva las ofrendas. Ahora bien, había templos con banderas con Siguateo Cali, y podemos ver que son similares sus signos a las diosas, ¿no? Que en este caso, pues serían, este, a esta señora que sería, este, ahí se me olvidó su nombre ahorita, este, bueno, no les digo porque se me olvidó de tanta información, pero lo importante es que lo vean, cómo está el templo de Siguateo Cali, con los mismos signos de estas diosas, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es, este, omite colocar, pero que es importante para que, este, quede, que se refrende esto que estamos, este, explicando. Ustedes saben que uno, sí se está, sí se aprecia la imagen. No, no la estamos viendo aún. A ver, este, entonces, ah, es que está bien pesada, pero aparte, este, deje de compartir pantalla. Miren, uno de los Tlalocas o deidades de Tlalocan es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, a Quetzalcóatl, que se le llevan ofretas a las montañas y a los manantiales. Y entonces, aquí aprecian la bandera con los signos que son similares con los que se evoca Quetzalcóatl, y es mismo con el que se evoca el Popocatépetl. No vemos signos. O sea, son los signos especiales de los dioses. Luego vamos a ver unos más detallados, ¿eh? No creo que no. Ahora bien, según, vamos a ver, vamos a leer un códice de este tipo. Según un día uno, Sipaxi, hace rato les dije que tiene que ver con coronación de guerras, inicio de guerra, pero también tienen que llevar con ofrendas a cuerpos de agua o a cerros con manantiales. Y si ustedes aparecen aquí, tenemos a un personaje que tiene un caracol cortado en su pecho que lleva ofrenda a un manantial, a una montaña, ¿no? Es similar a este glifo que tiene Quetzalcóatl, pues es la joya cortada o ejeca costa. Y en un contexto de culto a estos dioses, pues va a estar la representación en figurillas, a través de platos, vasijas y figurillas. Porque todo forma parte, como decía hace rato, aunque pasaría exagerado, una lógica mítica, matemática y ritual. Y estos, por ejemplo, estas figurillas vienen en un templo hundido similar a este. Porque también vamos a ver que dentro de la cosmogonía y ritualidad mesoamericana y que va a estar presente en los coices, es que se van a estar imitando espacios de la naturaleza para recrear eventos míticos, ¿no? Por ejemplo, en su momento vamos a ver que para recrear los eventos míticos en los que son partícipe Ispapalo y Miscuat, se recrea un jardín con matorral serófilo. Pero en cambio, para adorar a deidades del Tlalocán, pues recrees un templo cuadrado con agua o un bosque con cueva. De ahí que algunos entusiastas han llamado a este como las representaciones teatrales, no de mitos. Estos escenarios de fiestas de las veintenas. Entonces, dejo de compartir y si alguien tiene alguna otra pregunta, estoy en la mejor disposición de contestarla. Muchísimas gracias. Vamos, creo que bastante bien. No hay más preguntas escritas, pero no sé si alguien quiere abrir micrófono o quiere preguntar algo directamente. Yo, arqueóloga. Adelante. Doctor, a ver si planteo bien lo que comprendí en cuanto a lo que es estos códices, la representación en las zonas arqueológicas, como en el caso de los dos ejemplos que nos dio, cuál pudiera ser desde la representación en la naturaleza o ya se me olvidó el otro que comentó de lo de los patios hundidos. Pero, ¿cómo serían estas representaciones en las zonas arqueológicas aparte de los códices? No, pues que se creaban espacios. Por ejemplo, se cortaba cierta especie de árboles o se hacía el sacrificio de ciertos animales. Sí, o por ejemplo, mira, aunque suene exagerado, uno de los talóques es oposhli, ¿no? Que significa el zurdo, ¿no? O el izquierdo. Y entonces, en contexto de curso de dioses del agua, se han encontrado aerófonos, o sea, silbatos, con obturadores ergonómicamente diseñados para ser tocados por sundos. Y estas representaciones se hacían en ceremonias de veintenas o en otro tipo de ceremonias también. Sí, en ceremonias de veintenas o en algunas otras celebraciones especiales, como por ejemplo, podría ser este, la ampliación de un templo o la fundación de algo, ¿no? Bien, está muy interesante, ojalá después se pueda saber un poco más de este tema, está muy interesante, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta, en el caso de Monte Albán podemos hablar de que este patio hundido que tenemos en la zona arqueológica pudiera remontar a esto, de hecho, hay quien dice en las comunidades cercanas a Monte Albán que se oye agua abajo de la plataforma norte y el patio hundido está ubicado ahí. Pues este mira, desde el clásico eso lo vamos a ver también en el curso, desde el clásico ya hay concepción de que el cerro es el origen del maíz, el viento y el agua y yo obviamente pues Monte Albán digo más allá de que es desde el preclásico no podemos descartar que en el clásico ya tuviera esa misma cosmovisión que la vamos a ver presente desde este desde un Teotihuacán hasta una hasta zona maya por ejemplo y vamos a ver los morales de San Bartolo que son preclásicos en su momento entonces puede que sí sea así de hecho una de estas cerámicas emblemáticas de todo digamos la arqueología de 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 Oaxaca pero que ya está al día es la vasija de Nochistlán que evoca el cerro lleno de agua con un pescado adentro digo o sea post clásico obviamente pero pues ahí existe ¿no? ¿no? muchas gracias bueno no sé si hay alguna otra pregunta sino con esto terminaríamos la sesión del día de hoy bueno parece que no pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado por estar en este curso muchas gracias muchas gracias al doctor Osvaldo Murillo Soto por todo lo que nos ha presentado el día de hoy nos vemos mañana la misma liga muchísimas gracias cierro permítanme ver si nos faltó nada más vamos a ver si hago las no si están completas las fotografías y todo muchísimas gracias cierro aquí la sesión de hoy gracias